Vamos a pintar ahora una palmera a la acuarela. Para este dibujo vamos a hacer dos planos, un plano trasero con hojas más pequeñitas y un plano principal con algunas hojas más grandes. Eso le va a dar volumen y vamos a practicar también la superposición de capas para crear volumen. Va a ser muy importante el gesto, la pincelada limpia para que quede ese efecto tan bonito de degradado dentro de cada una de las hojas. Entonces, bueno, para el dibujo, como en los otros ejercicios, voy a partir de un macetero con forma toroidal, con forma de donut, hacemos una elipse y luego la sombra arrojada que será otra elipse, otro óvalo, más o menos desde la mitad hacia abajo. Ok, y ahora el dibujo es muy sencillo. Entonces voy a hacer primero las hojas del primer plano, voy a marcarlas porque son las más grandes, que serían, por ejemplo, esta, esta y otra más. Estas tres, para que me marque un poco los límites del dibujo. Una, esta va a ser un arco, simplemente es un arquito que hago desde la mitad más o menos hacia abajo, algo así. Más en forma de arco. Y esta otra la podría subir un poco más. Podrían incluso hacer un arco de este tipo que ahora veremos cómo se hace. Y luego, las hojas traseras, pues voy a plantear, por ejemplo, una, dos, tres y cuatro, más pequeñitas. Entonces, para delimitarlas, puedo o bien hacerle, por ejemplo, las hojas traseras, hacerle como un óvalo alrededor, no desde la base, sino un poquito más arriba. Voy haciendo como ese óvalo en forma de lengua, ¿no? Más o menos un óvalo así, estirado, a veces se curva. Esas serían las cuatro hojas traseras. Y ahora voy con las delanteras. Entonces las delanteras van a tener un óvalo más grande. Esta de aquí va a ser algo así. Incluso un poquito más grande podríamos hacerlo. Y esta otra de aquí va a tener una parte, este tipo de inclinación, esta posición en la hoja, siempre va a tener una parte, digamos, frontal y otra parte trasera. Y ambas coinciden justo en la parte superior del arco, donde podemos hacer una línea recta. Y aquí se van a unir los dos óvalos, el trasero y el delantero. Esto es algo que vamos a practicar también en otros ejercicios. Ok, y bueno, pues con esto me sería suficiente para el dibujo. Ahora vamos a verlo un poco más de cerca, para que veáis cómo quedaría. No hace falta que sea, si lo hacéis en casa, no hace falta que sea exactamente igual que este. Importante es practicar la sensación de la hoja de acuarela, ¿no? Bueno, para pintar las hojas de las palmeras voy a utilizar solamente un pincel, que es un pincel sintético, número 10 de la marca Milán. Es un pincel bastante básico, con el pelo un poquito más duro, que me va a permitir tener más precisión. Entonces voy a coger mi verde básico con un poquitín de negro, porque las palmeras suelen tener las hojas bastante oscuras. También podía usar otros tonos o ponerle un poquitín de azul. Bueno, voy a aprovechar, le voy a poner un poquito de azul también, que yo creo que eso le da un tono más parecido a la palmera. Y ahora voy a empezar con las hojas traseras. Esto tiene que ser una mancha más bien diluida, porque luego vamos a superponer las delanteras. Empiezo por las traseras, voy a empezar por un sitio que luego me permita moverme con el cuadro sin estropear la pintura, sin rozar la mano. Voy a empezar con esta de aquí, que es la más pequeñita. Entonces simplemente hago el eje, hago el eje, ¿vale? Y ahora voy con un lateral y luego con el otro. Voy haciendo, pues todas las líneas paralelas, son pinceladas. Son pinceladas. Bueno, y a veces puede ir cambiando un poco, pero a la palmera le va a pasar eso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor aquí las hojas son más horizontales, más inclinadas y aquí pues se van abriendo más. Y bueno, incluso si os quedáis sin tocar el eje, yo creo que da un aspecto bastante chulo también. Vamos aquí a ir variando un poquitín el tono, porque eso siempre le da mucho juego a la acuarela. Y voy ya con la segunda hoja, que sería esta de aquí. Puedo ir haciendo el tallo cada vez más grueso por la parte de abajo. Y ahora igual, continúo. Esta la voy a hacer un poquito más grande. Hay que ir buscando la posición del pincel que sea más cómoda. Y aquí, mira, voy a continuarlo directamente. Algo así. Todavía lo podría poner un poquito, continuar un poquito más, pero bueno, yo creo que está bien. Voy ahora con la tercera. Ok. Ok. Ok, más o menos, algo así. Bueno, por aquí se puede ir ya montando en la otra, es lo que nos va a pasar ahora. Y bueno, voy probando con diferentes posiciones del pincel. Vale. Voy con la cuarta, que sería esta de aquí. Mira, esta voy a empezar la más bajita. Porque las hojas no son todas iguales, ¿no? Algunas, pues, son más grandes, otras más pequeñas. Vale. Y aquí es donde tengo que tener mucha concentración, porque tengo que ir pintando por encima, pero sin romper el gesto, el ritmo. ¿Vale? Ok. Y yo creo que más o menos lo he conseguido hacer bien por aquí. Si no, pues lo repaso un poquitín y ya está. Y esa sería la primera tanda de hojas. Ahora, para hacer la segunda, puedo esperar un poquitín a que seque, para no estropear esta primera. Voy a esperar unos minutillos y continúo con la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!